Me encuentro aquí, con el mejor corredor de autopistas de todos los tiempos, el gran Cacho González. ¿Cómo estás, Cacho? A la pinta. En tu vida llena de éxitos y victorias, ¿cuál sería la carrera que recuerdas con más emoción? Sin duda la 24 horas de Titirilagüe. Fue un triunfo inolvidable. Recuerdo que para ganar tiempo y no parar al baño, llevé una bacinica conmigo. El problema fue que cuando llegó el momento de celebrar, se me confundió la bacinica con la botella de champaña. ¡No hay nada como ganar! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Delicia! ¡Ay, qué inmodicia! ¡Oh, pero qué cochinada! Todos recordamos el terrible accidente que sufriste en el Grand Prix de Munchenstenstenstenstenstenstensten. Cuéntanos cómo fue. Recuerdo que venía tratando de sacarme un moco, cuando de la nada se me cruzó un cocodrilo gigante que me hizo perder el control de mi bólido y todo se fue al demonio. Realmente impactante. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Bueno, estoy pensando en dejarme bigote y comprarme unos mocacitos. ¡Oh, genial! Gracias, Cacho. Ahora tengo otra carrera que ganar. Gracias. ¡Y adiós! ¡Oh! ¡Ahí va un gran deportista! ¡Oh! 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 ¡Rápido! ¡Se chicharra! ¡Se está quemando! ¡Apágalo! 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 ¡Apágalo!